¿Qué pasa YouTube? ¡Otra vez estamos en Paralel! Hoy día muy especial porque hay jam de chicas, muchachos! ¡Sí, Eva! ¡Eva! ¡Ay, Evita, qué bonita! Bueno, muchachos, les comento, estamos en la primer jam euromundial de chicas femeninas, 100%. Todas las jams son para que vengan a andar cada uno y todos los seres humanos, ¿o no, Pato? Sí, sí. Que cada uno pueda andar en bici, pero esta jam es muy especial y muy particular. Porque la organizaron 100% las chicas. Vamos a andar en bici, hemos traído baranditas, rampitas y cositas para que todos lo puedan disfrutar. Y vamos a hablar con Kona, con Katerin, con un par de las chicas que nos cuenten un poquito de todo. ¡Vamos allá! Como siempre, chicos, la Lama está organizada por las chicas, pero es para todos, para todos. ¡Miren! Se viene el primer desafío, vamos a mover la rampita, vamos a hacer un salto en largo, a ver cuál de las chicas salta más lejos. ¡Amené! Bananón, vení acá. Vení, banana. Vos vas a ser el encargado de marcar quién salta más lejos. Let's go. Y le va a anotar el nombre, ¿ok? Ok. Cada salto le anota el nombre al lado. Chicas, ¿están listas? Ahora sí vamos a empezar de verdad. Mali va a ser la primera de... ¡Fuerte aplauso para Kona! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para la cabeza detrás de toda esta jam! Bananón marcando ahí. Y ahora, desde Colombia, la Francina viene desde el RAS. ¡Fuertes aplausos para Francina! ¡Aaah! Todas muy cerquita, ¿eh? Chicas, ¡ay, Mali! ¡Ay, Mali! ¡Oli! Y bueno, parece que el salto en largo se acabó. ¡Mali, grita, Mali! ¡Vamos, Eva! ¡Ganó, ganó la Eva! ¡Eso es! ¿Cómo está ese Bunny Hop Contest? No, no es Bunny Hop Contest. ¡Es salto en largo! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Yaum, asinten! ¡Hola! Ahora me voy a poner encima para que la Mali me salte sin querer y se dé cuenta. ¡Dale, Mali! ¡Dale, Mali! ¡Dale, Mali! ¡Dale, Mali! ¡Dale, Mali! ¡Dale, Mali! ¿Qué pasó? ¡Dale, dale, dale! ¡No pasa nada porque ahí viene la Mali! ¡Dale, Mali! ¡Me saltó! ¡Vamos, Mali! ¡Qué bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Otro fuerte aplauso para Mali! ¡Ahora todo el mundo quiere saltar conmigo! ¡Trencito! ¡Trencito! ¡Hay tren! ¡Aaah! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Todo el mundo viene! ¡Oh, está bien! ¡Está bien, Kater! ¡Oh! ¡Un fuerte aplauso! ¡Águenos! ¡Ahí viene la Kona de vuelta! ¡Aguenos! 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 ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Aguenos! ¡No volvemos, no! ¡No volvemos! ¡Vamos, Mali! ¡Aguenos! ¡Vamos! ¡Aguenos! A ver, ¿qué pasó, Mali? ¿Qué me dices? Que pongamos la baranda y que cada vez la corramos más Vale, me parece una excelente idea ¡Vamos, muchachia! ¡Ahí viene la Francina de vuelta! ¡Vamos, muchachia! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ale, uno! ¡Ale, uno! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, mamá! ¡Ahí está! Hay la avena, Mali, con todas sus mentoras con las que andan en bici todos los días Y el bananón ¡Fivelazo! Con ice Ahí está Fuerte ese aplauso gente Y acá tenemos a la reina de Barcelona La Naí Ahora está un poquito lesionada ¿Qué te pasó? Contanos Tengo inflamado el nervio oseático Está vieja, los años no vienen solos Prontito De vuelta a romperla Ahí con toda Muy bien Como no podía faltar En la jam De las chicas Vamos a repartir un poquito de Let's go Se viene el money for trick ¿Qué dicen gente? Tenemos los primeros 10 euros Ahí se van los primeros 10 Vamos Let's go Un fuerte aplauso gente Para Kona Y para todas las chicas Let's go Se lleva 10 lucas Cate por el amor de Dios ¿Estás bien? No pasa nada Un fuerte aplauso para Cate Vámonos Y tenemos la ganadora A la mejor caída del día Let's go 10 euros para la mejor caída Y la Fran se llevó 10 pavús Paga la birra Voy a dar un premio especial Otros 10 euritos Se van a ir para la rider Más pequeñita Un fuerte aplauso para Mali Que se lleva 10 euros Muy bien Vamos gente Otro fuerte aplauso para todos Gracias por venir Esta jam no iba a estar completa Sin Gina Petrel Gina Bienvenida Choque esos 5 Vamos Gina Vamos Gina Potencia Foul Potencia Dale Gina Wow 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 A ver A ver cómo está eso No le pasa nada Hay cámaras Hay box El pack completo Ahí está todo Arreglenle la bici Vamos Amnir Vamos Tenemos un box Aquí muy rápido Para arreglarle la bici A Gina Petrel Vamos Wow Esto del service rápido No puede más Ni en la Fórmula 1 Pasa esto Gina Aguante la jam de BMX La piba Relevo Gina Sale o no sale el gap Sale Obvio 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 sale Ya está Fuiste 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 Vamos gente Que la Gina no baja Vamos 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 Sale Dale 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 ¡Se me sale el cable! ¡Let's go! ¡Salió! ¡Vamos Gina! ¡Let's go! ¡Qué bien! ¡Signan donde la chica! Intenten esto en casa Merecida Chela, muy bien, felicidades Pato, tenía 10 euros más, ¿no? Pues creo que se los ganó la Gina Vamos a empezar con la entrega del premio, ¿les parece bien? Voy a pedir, por favor, ¿quién tiene el parlante ese? A ver, el parlante, culiao, ahorita el doble, ¿no? Mi compañero del equipo de Krat, Anaí, let's go Chicos, a ver, ¿les gustó la llave de la chica o no? ¡Vamos a ser mío! ¡Eso es! Claro que el premio llegó de la nada Estaba durmiendo la siesta Se puso las protec y se hizo un gap ahí Y un fuerte aplauso para la Gina primera, por favor ¡Fue buena onda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otro fuerte aplauso para la Gina, gente! ¡Vamos a continuar con la entrega del premio! ¡La más chiquitita! ¡La que más anduvo! ¡Un fuerte aplauso para Mali, guys, guys! ¡Gente! ¡Let's go! Hoy aprendió a ser doble fey en la baralla ¡Mali! 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 autománe! ¡Vale! ¿Y los vos...? ¡Mali! Vale. Michael Jackson Ahora voy a llamar a dos personas, gente que me han dejado sorprendidos con un trenecito de doble peg ¡Fuertes aplausos para Laura y María, por favor! María, por favor, faltas en el estrado Primero Laura. Tengo premio. Premio para mí. Yo recibo por María. María, si estás viendo este video, yo tengo tus premios. Un aplauso para María, gente. Un manubrio de esa forma. Tampoco vi. Esta salida. Un fuerte aplauso para la Francina. ¡Vamos, Fran! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Gente, otro fuerte aplauso para los premios! ¡Let's go! Se le caen los premios. ¡Felicidades, Francina! ¡Muchas gracias por venir! Un fuerte aplauso para Caterrío, gente. ¡Fuerte aplauso! No se le paran de quedar los premios. ¡Fuerte! ¡Cuidado! Cuidado, Anaí, que nos vamos a hacer fosta. ¡Fuerte aplauso, gente! ¡Una vez más para Caterrío! Seguimos subiendo y dice Camilo Por favor Un aplauso para Camilo Ahora si Quiero un aplauso y un grito bien especial porque es la cabeza principal y gracias a ella organizamos esta jam ¡Fuerte ese aplauso para Kona! Hizo el mejor y único Railway de la jam ¡Otro fuerte aplauso para Kona! ¡Lecos! ¡Ese rail ride! A seguir así muchísimas gracias ¡Qué buena onda! Como siempre si les gustó dejen un me gusta si no les gustó no dejen nada nos vemos en la próxima y que sean andando en bici ¡Fuertes aplausos a todos! ¡Aguanten B-MX! Hola yo soy Pato uno de los dueños de Decat estamos súper contentos porque acabamos de terminar la jam femenina en Paralel que fue todo un éxito estamos súper contentos porque este fue el primer evento femenino en la historia del BMX Español y hemos acompañado a las chicas obviamente un poquito con la organización pero la verdad que bueno quiero dejarla Kona hablar para que explique un poquito más de qué se trata el evento que tuvimos Hola chicos soy Kona soy de Chile llegué hace poco a Barcelona y bueno mi intención de esto es más que nada unir a las chicas que vean que entre todas nos damos apoyo que la energía aumenta cuando estamos todas juntas que también nosotros merecemos espacio igual que los hombres además el BMX femenino está creciendo mundial cada día somos más y la idea es que sepamos que estamos apoyadas y acá hemos recibido un apoyo increíble estamos súper felices salió todo súper bien gracias a las chicas que vinieron y motívense muchas más